¿Qué van sucediendo en la competencia? También creo que nuestro corazón sea grande y se llene de dulzura y ternura. Exactamente. Y bueno, nos vamos con el último reto que tuvieron estos chicos ahí en la competencia, que tuvieron que hacer unas flautas. Resulta que hubo algunos a los que no les fue muy bien, que finalmente son los que tuvieron que salir el domingo pasado, pero los cuatro que sí se quedaron, vamos a ver cuál fue la evaluación de los jurados. Pasa para probar tus flautas. Sí lo dudo un poco, como... No sé si me hayan salido tan bien, pero mira. Pero a poco en cuanto le dan la mordida, así los jueces, y se escucha así lo crumbentito, se nos hace agua la boca, ¿no? Justamente María, ahorita que estamos hablando, para muchos niños fue sencillo tal vez llegar a la competencia, llegar al casting, pero para María no lo tuvo fácil, porque tuvo que caminar, caminar, un trayecto importante para llegar hasta la competencia. Exactamente, y por eso Mónica Castañeda nos presenta precisamente todo lo que tuvo que hacer. Guau, lo maravilloso de ver este tipo de historias es que nos animan para que cuando tengamos un sueño, no hay distancias que nos tengan lejos de ellos. Exactamente, y ella nos demuestra que ella quería estar en Masterchef Junior, no importó todo lo que tuvo que recorrer para llegar, y ella está en Masterchef Junior, y no solo esto, sino que es una contrincante muy, muy fuerte para los demás competidores. Esos viernes son sus ganas, ¿no? Sí. De verdad que sus ganas de estar en esta competencia, y si ustedes también tienen ganas, pues no dejen de asistir a los castings. Claro que sí. Exactamente, el próximo viernes va a estar el casting en Puebla, es el casting para los adultos de Masterchef, así es que acérquense para que puedan hacer este casting y puedan estar en este gran proyecto. Y utilicen a María como ejemplo, que no hay límites, ¿eh? No hay límites nunca. Así que vayan a ese casting. Exactamente, no lo saben. Mañana mucho más de Masterchef Junior.